Y odian balas, pero a nadie le pegaban, hombro, hombro se escapaban, pensaban el temor. Asustados, sentían el cuerpo pesado, estaban impresionados con mucho sudor. Se escondieron, solo a uno fue al que hirieron, los sicarios avanzaron listos para actuar. Más de veinte fue el total de los disparos, a quemarropa tiraron, tal vez fueron más. Yo no sé si es traición, porque la áfrica no estaba armada, se supo en las balas que no contestó. Sin embargo, no hay ningún resentimiento, solo cuida a su pelejo con su treinta y ocho y doble cargador.